¡Hola sexys! ¿Cómo están mis corazones de melón? En esta ocasión decidí venir con ustedes a responder una pregunta que me han hecho durante bastante tiempo y me gustaría que de hecho ahorita se me ocurre comenzar a hacer este tipo de videos en los que respondo un poco como las cosas que me preguntan en los comentarios que siempre leo y bueno es una pregunta que me han hecho desde hace mucho tiempo y es básicamente ¿Cómo le hago para no tener vello facial ni vello como en mi cuerpo? Es una respuesta muy sencilla pero para esto quise dedicarle un video para contarles realmente como mi secreto y mis secretos de como yo me mantuve y me he mantenido como así como piel de bebé sin vellitos Así que si quieren saber este secreto y estos pequeños tips y cositas que quiero compartir con ustedes, sigan viendo este videito mis amores Quiero comenzar este video platicándoles que la verdad en estos momentos me estoy haciendo depilación láser No llevo tanto tiempo haciéndomela, llevo como 5 sesiones, tal vez menos, tal vez 4 sesiones Que de hecho ya tengo un video platicándoles que onda con esta experiencia, a pesar de que no lo he terminado, que onda si duele Las áreas en las que me la estoy haciendo es en el rostro, en la parte de aquí de mi rostro, en las axilas, en el área del bikini, piernas completas y en las pompis Que seguramente se van a preguntar, Miki, ¿no te duele ahí abajo? Y la verdad es que sí Pero ya tengo un video platicándoles un poco de eso, que si quieren pasarse a ese video, está en el canal del Dr. Javier Derma Que es en la clínica en la que me estoy haciendo estas sesiones de láser Y que también me hago algunos faciales que después les platicaré un poco más si quieren saber Para eliminar como toda la bacteria, toda la impureza, todo lo que se queda después de usar tanto maquillaje como ya saben que yo uso Pero bueno, volvamos al tema de los vellitos La verdad, bebés, es que tengo la suerte de que mi papá es súper lampiño Mi papá es de Chiapas y toda su familia es súper lampiña Ahora sí que soy de descendencia indígena Entonces, tengo la piel bastante lampiña Siempre la he tenido bastante lampiña No sé si alcancen a ver, pero en mis brazos no me rasuro, no me depilo Y apenita si se alcanzan a distinguir Es por eso que no me estoy haciendo láser en los brazos Pero en las piernas, sí, desafortunadamente me han salido vellos durante mucho tiempo Y déjenme decirles que me rasuro y me depilo Más bien, me depilo desde que estaba en la secundaria O sea, ya llevo algunos añitos Que tengo 21, bitches Porque de repente me dicen de que me quité a veces 30 Honey, ah, ah, tengo 21 Conforme ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que mi piel es bastante delicada Y la piel se me irrita súper fácil Y muchos rastrillos me cortan Y no sé si a alguien más le ha pasado Que ponganme en los comentarios si sí Que a mí durante mucho tiempo Los rastrillos siempre que me rasuraba me cortaban Pero mi primer tip para las piernas Es que cuando van a usar un rastrillo desechable Literal es de usarlo una vez Se los digo porque de repente yo decía como de Ay, bueno, ya lo compré Y estaba como en las prisas y así Entonces no me importaba Y me pasaba como por segunda vez Después de unos días Y me cortaba Pero no me he dado cuenta que era por eso Que porque era porque ya estaba usado Entonces mi tip número uno Es que si usan rastrillos desechables Por favor, tírenlo después de una usada Yo sé que pesa Pero entonces cómprate una cajita Cómprate varios O ahí viene mi segundo tip Están estos también rastrillos Que hay unos de Gillette súper buenos Que lo único que tienes que hacer es cambiar La navajita Son más caros Cuestan como 150 Hay unos más caros como 200 Pero la verdad es que valen la pena bastante Te rasuran muchísimo más fácil Te cortan muchísimo menos Y siento que es mucho más higiénico Para la piel de mi cara Al igual que la piel de mis piernas La verdad es que he intentado depilarme más con cera Y me parece que es un mito Esto que la gente dice que duele tanto No se me hace que duele tanto Y siento que vale mucho más la pena Porque te van a crecer los vellos Literal O sea, van a tardar de una semana a 15 días Obviamente dependiendo de tu vello Si te crece como más rápido o más lento Pero la piel te queda suave mucho más tiempo Y te recomiendo hacerlo Si vas a ir a la playa Para que no tengas la piel irritada Por si te rasuras Pero te recomiendo Porque ya me ha pasado No te vayas a depilar con cera El mismo día que vas a ir a la playa Porque la arena Como que tiene propiedades Obviamente exfoliantes Y te puede llegar a irritar Que ya me ha pasado Entonces de preferencia Si vas a ir a la playa Te recomiendo que Te depiles con cera Una noche antes O un día antes La verdad bebés Es que en la cara Durante casi toda la historia De mi vida No me han crecido vellos Afortunadamente Gracias Entonces Lo que yo He estado haciendo Y he hecho casi toda mi vida Es que con unas pinzitas Con un sacasejas Que así le decimos en el norte Lo que hacía era Con un espejo de aumento Quitármelo uno por uno Puede parecer que es Mucho más doloroso O mucho más tardado Pero créanme Que vale la pena Y te crecen los vellos Más lento No tienes que estarte preocupando Como con el rastrillo Que de repente Te puede crecer Hasta el mismo día Al otro día Sino que te va a tardar En crecer como una semana Igual lo que hacía Era que me depilaba Con cera Y los que me iban creciendo Poco a poco Me los quitaba Con las pinzitas Si no te crece Tanto vello No te recomiendo Que te rasures Porque el vello Como que estimula el vello Y te crece Mucho más grueso Y te crece Más oscuro Yo lo he hecho Pero lo he intentado hacer Lo menos posible Algo que he notado Bebés Desde que Como les conté En mi video De que me estoy dejando Crecer el cabello Que por cierto Hoy me hice un Brazilian blowout Con Leo Es que Las pastillas de biotina Si me están ayudando A que me crezca El cabello Más rápido Pero también Me está creciendo El vello En todo el cuerpo O sea Por ejemplo En esta parte De aquí Jamás En la historia De mi vida De mi piel Me había crecido Bello Y con estas pastillas Me está creciendo Lo cual No me late Pero para nada O sea Me estoy haciendo láser Y esa es como Mi única esperanza De que ya dejen de crecer Creo que es lo único malo De esas pastillas Que no solo te crece En el cabello Sino que te crece En las axilas En las piernas En la parte de aquí Digo También te crece En las pestañas Y te crece la ceja Que está padre Pero Quiero ser un gato egipcio Ah Otra cosa Respecto a la cera Es que tengan Mucho Pero mucho cuidado Cuando se vayan a depilar Porque Les voy a contar Una pequeña historia Que me pasó Cuando yo estaba En secundaria Y me estaban creciendo Como vellitos En el bigote Y es que yo Obviamente Desde secundaria No quería tener vellos Cuando empezaron a salir Yo veía En películas Y a mis amigas Que se quitaban Como los vellos Con cera Y se me hizo fácil Y me compré Estas tiras de Nair Que acaban de salir Que era cera fría Pero yo O sea Yo no solo Me hacía una cosa Como seguramente Muchas y muchos De ustedes Lo hacen Sino que Hago como Toda una rutina De belleza De que pongo velas De que me hago Una mascarilla De que me arreglo Los pies Me pongo una mascarilla En el cabello Entonces Ese día Dije Claro Me voy a depilar El bigote Pero también Pues me voy a exfoliar La cara Me voy a poner Una mascarilla Entonces Antes de depilarme El bigote Me exfolié Como con un exfoliante Que acababa de comprar Que era así De que Microdermoabrasión De ahí Me puse la cera Me quité el bigote Y posteriormente Me puse Una mascarilla De menta Que usaba En esos momentos Que es la de Mind Julep Que venden en Sally Que me sigue encantando Solo que no La he usado La necesito Comprar ya Imagínense Como me quedo La piel Al otro día Me levanté Con literal Esto rojo Rojo Así de que neta Rojo Y me tocaba Y me ardía Cañón O sea Neta Era un dolor Así Que mi piel Había quedado Súper sensible Esa irritación No se bajó Hasta como Después de tres días Y al cuarto día Me levanto Con una costra Negra O sea Literal No estoy exagerando Era una costra Negra Y ya yo Súper asustada Pues busqué en internet Y no encontré Como nada Que se refiría Como lo que me estaba pasando Hasta que leí la cajita Y decía Como en letras Súper pequeñitas Que no te debías De exfoliar Antes de usar Las ceras Las tiritas Pues es obvio O sea No te puedes exfoliar Porque la piel Queda delicada Queda sensible Estás quitando Una parte Muy pequeñita Pero una parte De tu piel Como que le estás tallando Imagínense Después me puse La mascarilla de menta Hay otro tip Por favor Si se van a depilar Ya sea cera caliente O cera fría No se exfolien Ni antes Ni después Ni tampoco se pongan Una mascarilla Antes Ni después Al menos que sea Una hidratante Como una Como natural De yogurt O algo así Yo preferiría Que no lo hicieran Más vale Y pues nada bebés Yo sé que este video Seguramente va a quedar Bastante cortito Pero quería responder Esa preguntota Que siempre me hacen Y bueno Si quieren ver Como este viaje Que estoy haciendo Y quieren saber Un poco más De la depilación Láser Que me estoy haciendo Pónganme en los comentarios Me gustaría hacer Este tipo de videos Aunque sean cortitos Para responder Las preguntas Que me ponen Como constantes Y seguido Y por cierto Podemos tomar Un minuto Para admirar Esta bella playera De Leonardo DiCaprio O sea Yo sigo feliz Porque al fin Le dieron su Oscar A nuestro Leonardo O sea De que el Grave Gatsby De que lo de Wall Street De que Romeo y Julieta Titanic Oh Leonardo Tómame la noche Y bueno bebés Sin más que decir Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Todos se los dejo En la parte de abajo Pues nada Nos vemos Hasta el próximo videito Mis amores Los amo Chao Chau Chau Chau